Algo eléctrico, energético, esto está hecho pa' que suda en el cosmético Salte pa'l lado que tú eres patético, déjame a mí que soy mega magnético Llama a los doctores, a los médicos, porque tus nalgas me dejaron parapléjico Dame azúcar que hoy estoy diabético y se van todas en orden alfabético Vámonos pa' México, sin casarnos porque yo no soy católico Lo de casarse, eso es psicológico, sin compromiso, salvaje como desológico No te quedes que me pongo melancólico, me voy pa' la barra y me vuelvo alcohólico Yo quiero darte con fuerza bien sólido, testosterona con anabólico Pa' que se agite, pa' que engorde, pa' que se calme, pa' que respale, pa' que se agite, pa' que engorde, pa' que se calme, pa' que respale, dale vaselina Tú sabes que te gusta la sardina, yo no sé que tú comes que adivina Deja que tu yistro se defina, deja que se marque la china mandarina Pa' tocarte bocina y recitarte poesía de Carolina Contigo está todo el mundo que se orina, están que tiemblan como gelatina Y cuando tu nalga se avecina, se me sube la bilirruina Tú eres la nueva sensación del bloque, la que hace que todos los carros choquen La que hace que mi super soccer se disloque, vainillita con albaricoque Aquí se baila de todo hasta lindo, aquí hay buffet de lunes a domingo Aquí se come sin cubierto a lo vikingo, agridulce como tamarindo Te voy a echar el agua caliente por tu vientre, y con mi lengua limpiarte los dientes Pa' que rompan fuentes y botes de detergente, por abajo por el occidente Yo sé que tú eres inteligente, ya yo chequeé tu expediente Usted tiene una mente, chacho Por eso soy tu primer cliente Mira mai, zumba un adelanto, zúmbame el canto Que yo me atraganto, dale, tírate al medio Jurado por el Espíritu Santo, que ni Sócrates lo pensaba tanto Pa' que se agite, dale cafeína Pa' que engorde, dale proteína Pa' que se calme, dale nicotina Pa' que respale, dale vaselina Pa' que se agite, dale cafeína Pa' que engorde, dale proteína Pa' que se calme, dale nicotina Pa' que respale, dale vaselina Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico Trujillo, dedicado al barrio de La Perla Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando ¿Y tú? ¿Qué estás mirando? Yo tengo actitudes de los cinco años Mi mai me la creo con tapabocas y regaños Desde chiquitos canitos con el pelo castaño Soy la oveja negra de todo el rebaño Y fui creciendo poquito a poco Brincando de techo en techo tumbando coco Y aunque casi me mato y casi me cocoto Nunca me vieron llorando ni botando moco Siempre perfumado y bien peinadito Pa' buscarme una novia con un apellido bonito Larita, mi primer beso de amor Se casó la bruja, lluvia con sol Allá abajo en el hueco, en el coquete Nacen flores por ramillete Casita de colores con la ventana abierta Vecina de la playa, puerta con puerta Aquí yo tengo de todo, no me falta na' Tengo la noche que me sirve de sabana Tengo los mejores paisajes del cielo Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo Un arco iris con sabor a piragua Gente bonita rodeada por agua Los difuntos pintados en la pared con aerosol Y los que quedan jugando basquetbol Un par de gringos que me dañan el paisaje Vienen tirando fotos desde el aterrizaje La policía que se tira sin pena Rompiendo mi casa pa' cobrar la quincena Aquí nació mi Maya Hasta mi bisabuela está en mi barrio Yo soy libre como Mandela Cuidado con la vieja escuela Que no te coja Que te va a meter con chancleta y palos de escoba Así que no te me pongas majadero Porque yo vengo con apetito de obrero A comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío Yo soy el Napoleón del caserío Oye, esto se lo dedico A los que trabajan con un sueldo bajito Pa' darle de comer a su pollito Yo quiero a mi barrio como Tito Quiere a Caimito Yo no lucho por un terreno pavimentado Ni por metros cuadrados Ni por un sueño dorado Yo lucho por un paisaje bien perfumado Y por un buen plato de vista encebollado Por la sonrisa de mi madre que vale un millón Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón Lucho por unos pinchos al carbón Y por lo bonito que se ve la perla desde un avión Oye, dile Allá abajo en el hueco, en el boquete Nacen flores por ramillete Casita de colores con la ventana abierta Vecina de la playa, puerta con puerta Aquí yo tengo de todo, no me falta na' Tengo la noche que me sirve de sábana Tengo los mejores paisajes del cielo Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo Allá abajo en el hueco, en el boquete Nacen flores por ramillete Casita de colores con la ventana abierta Vecina de la playa, puerta con puerta Aquí yo tengo de todo, no me falta na' Tengo la noche que me sirve de sábana Tengo los mejores paisajes del cielo Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo Oye Esa risa en la perla La escucho en el chorrillo Y desde Pito hasta el callao Y donde sea que hayan chiquillos Creven barrios con madres Que vivieron iguales razones Y al final se murieron Sin tener vacaciones Como decía mi abuela Así fue la baraja En casa del pobre Hasta que Feto trabaja Por eso el barrio eterno También universal Y el que se mete con mi barrio Me cae mal La noche me sirve de sábana Veo las luces de la perla Desde Panamá La noche me sirve de sábana Brillando en clave morse Y me invitan pa' allá La noche me sirve de sábana Un camino hecho de estrellas Semáforo la luna La noche me sirve de sábana Salí a las siete y media Y voy llegando a la una La noche me sirve de sábana El hombre bueno No teme, no teme a la oscuridad La noche me sirve de sábana Nena frota Me convicta por un Como me hacía mamá La noche me sirve de sábana Y dormido Me olvido de mi identidad La noche me sirve de sábana Y no me falta más nada Allá abajo en el hueco En el buquete Nacen flores por ramillete Casita de colores Con la ventana abierta Vecina de la playa Puerta con puerta Aquí yo tengo de todo No me falta nada Tengo la noche que me sirve de sábana Desapare el barrio Y esto es pa' que te asombre Cincuenta años más tarde Todavía guarda mi nombre Aquí no se perdona El tonto majadero Aquí de nada vale Tu apellido, tu dinero Se respeta el carácter De la gente con que andamos Nacimos de muchas madres Pero aquí solo hay hermanos Y ese mar frente a mi casa Te juro que es verdad Es como el de la perla Aunque yo esté en Panamá Y sobre el horizonte Veo una nube viajera Dibujando la cara Del gran Magelo Rivera Celebra esta reunión, compadre ¿Qué te parece? Esta combinación De Rubencito Y Calle 13 La noche me sirve de sábana Pero eso no resuelve al blanco sospechoso La noche me sirve de sábana La seguridad no absorbe al verbo mentiroso La noche me sirve de sábana Si te perdiste hermano, encuéntrate a ti mismo La noche me sirve de sábana Sigue echando pa'lante La noche me sirve de sábana Polilia La letra va pa'l alto A ver si pasa el filtro La noche me sirve de sábana Cuida la tarea Se retira el ministro Soplando Daniel Ramírez La noche me sirve de sábana La noche me sirve de sábana La noche me sirve de sábana El doctor Quiero todo, no es lo mismo, por eso espero que le meto tu vida Tanto tiempo pasa, no quiero otro No hay igual, no hay igual No hay igual No, 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 no hay igual No hay igual No hay igual No, 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 no hay igual El hambre que tengo en China es que matar Mi copa decía China es que llenar Mis noches solo tienen que acabar Dime que nunca me...